Bienvenidos a Nuevo Mall Plaza Los Domínicos. Donde nos jugamos por dar lugar a lo nuevo. Nunca iguales. Siempre diferentes. Por eso abrimos con una exposición artística de clase mundial. Happy Wall. Happy Wall llegó a Mall Plaza. Ven. ¡Exprésate! ¡Exprésate! Sé parte de este fenómeno. No limits to your imagination. Nuevo Mall Plaza Los Domínicos. Cultura cosmopolita. Tiendas pop-up. Workshops. Zonas de co-work. Y las mejores marcas. Ya abrimos. Mall Plaza. Juntos. Más vida. Mi ciudad.